Esta sensación me guiará A un punto donde todo arderá La luna me dará la señal El ruido ya está por venir El ritmo que empieza a sonar De pronto mi calma se llevó Las risas son un estallido De colores en mi cerebro Sin darme guardia solo me acerqué Mi corazón lo dio frenético Mi vida gris afuera hoy la dejaré Solo avanzaré pensando en el mañana que hace Rin, 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 rin Y fuerte grito Hey, 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 hey Tanchón La locura comenzó No, 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 no Esta diversión No terminará Apenas comenzó A punto de volar Mi intuición me dice Solo, solo, solo una noche Sin nos Subtitulado por NOS